Oye Brito, oye que bonito muchacho, eso es Bayón Brasileiro con salsa boricua, ahí nada más, Junior, ahí está el Bayónpa. Bayón Brasileiro con salsa boricua, ahí nada más, Junior, ahí está el Bayónpa. Bayón Brasileiro con salsa boricua, ahí nada más, Junior, ahí está el Bayónpa. Bayónpa. Ahí nada más, Junior. Bayónpa. 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 Bayónpa.